Buenos días a todos, en primer lugar me gustaría dar las gracias a la alcaldesa, a la Comunidad, a todo ese equipo de gobierno, a la corporación y sobre todo a todos los toloseños por haberme hecho sentido como en casa, como ya no lo sé llamar, además hoy quería sentirme yo con una más en esta tradicional fiesta. Nosotros desde la Junta de Andalucía yo represento a la Delegación de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local y para nosotros es un honor acompañaros hoy aquí porque es muy importante promocionar, apoyar a nuestra historia y sobre todo el turismo del interior. Hoy estamos disfrutando de un buen clima, que por eso nos eligen numerosos visitantes y turistas todos los años y normalmente la provincia de Málaga hasta ahora se reconocía por la Costa del Sol, pues es un lindo homenaje este gran sol que tenemos. Pero Málaga no es solo en playa, que también lo es, si no Málaga contamos con un gron potencial y Tolos es un ejemplo más. Tolos es un municipio donde este típico pueblo andaluz se deja ver en un lugar en clave como es en la Sierra de la Nieves, que pronto será Parque Nacional, está dentro de un parque natural, por lo tanto hoy vamos a disfrutar muchísimo, todos los toloseños están encantadísimos de que conozcamos su historia, sus tradiciones, que disfrutemos sobre todo también de su gastronomía y sobre todo muchas gracias a los toloseños por habernos brindado nuestra casa y habernos sentido así ahora que nos acompañó con todo el mamá y nos Cuál es el futuro. Gracias, gracias. Gracias y agradecimientos a todos los que disfruten. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, gracias. 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 Muy buenas, soy Bartolomé Guerra Gil, el alcalde de este pueblo, de este lindo pueblo como es Tolox, y quiero aprovechar esta ocasión para invitar a todos aquellos que nos ven o que nos van a visionar a demostrarles y que conozcan este pueblo. Estamos considerados el corazón de la Sierra de las Nieves, hoy Parque Natural y futuro Parque Nacional, esperemos que pronto, cuando el Gobierno entre en funciones, y contamos, aparte de ser con la mayor extensión del Parque Nacional dentro de nuestro territorio, porque aportamos más del 70%, también contamos con la catarata más grande que tenemos en Málaga, también contamos con unos paisajes y unos senderos, los cuales estamos cuidando para que todos los visitantes puedan disfrutar de ellos, e infinidad de cosas y de fiestas tradicionales como las que estamos usando ahora mismo. Solamente me queda agradecer la visita de todos, y que todos vengan a conocernos y a disfrutar tanto de nuestra vegetación, de nuestra naturaleza, como también del balneario que tenemos, que es un turismo de salud que también es muy importante, además es de los más antiguos que tenemos, ya que infinidad de enfermedades de los bronquios vienen a curarse y se curan con estas aguas. Es por inhalaciones, es un balneario que está desde 1800, y bueno, son muchísimas las personas que se han salido beneficiadas de ella. Aparte me queda eso, simplemente que vengan a conocer todos los que creo que no se van a ir a disgusto cuando conozcan su naturaleza y el encanto de su gente. Hola, buenos días, soy Paqui, la delegada de turismo del Ayuntamiento de Toló, y estamos en la fiesta de las mozas el 8 de diciembre en mi pueblo. Esta es una tradición muy antigua que nosotros celebramos, como escucharéis detrás de mí, con cencerros y caracolas. Lo que hemos hecho es unir dos fiestas, una, las mozas con las encerradas, y por otro lado nuestra historia, contar la historia que se vivió en Tolón en el siglo XVI entre moriscos y cristianos que convivían en nuestra población. El traje que llevo es un poco intentando reproducir el traje morisco, que es la población que mayoritariamente vivía en el castillo, en el pueblo, y se pelean unas vecinas en una panadería, y eso acaba en una rebelión tumultuosa, con una guerra de por medio, en el que al final los moriscos son expulsados del pueblo. Y son expulsados gracias a una cencerrada y una caracolada, que vienen los vecinos de Alozaina, a cristianos, a echar a los moriscos. Con el gran estruendo que hacía, imitando un gran ejército, pues huyen de hacia la sierra y se quedan los cristianos con la población. Y eso es lo que representamos. Hoy es el final de la historia que contamos durante tres días, y es el gran día en Tolón con las encerradas. Nosotros lo que queremos es que mucha gente conozca nuestra historia, disfrute también con nuestras tradiciones, con nuestras costumbres, con lo que tenemos que ofrecer, que es al fin y al cabo somos la gente de Tolón, nuestro pueblo y nuestra sierra. Os invitamos a todos y a todas a venir a nuestro pueblo, y conocer esas tradiciones y conocerlas encerradas. Y muchas gracias a Málaga Mundial por hacer esta promoción de nuestro municipio, venir a conocernos y transmitir quienes somos al resto de la provincia. Gracias. ¡Gracias!